Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos de por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y chicos, hoy nos han anunciado algo que está verdaderamente, pero muy, 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 muy verdaderamente guay O sea, es tan guay que estoy hasta súper hypeado por lo que pueda venirse mañana, ¿no? Eh, nos han anunciado un vídeo and staff, ¿vale? Que hace, pues, desde marzo, que hace que nos lo traen, ¿no? Desde que vino el Vegito Transformable y Broly Dual con Chilay, ¿no? Eh, vídeo and staff, ¿vale? Nos van a enseñar cositas que van a venirse mañana Pero antes de ir a verlo, ¿vale? Tenemos este Bardock aquí de fondo Que también tendrá, pues, su punto de importancia en este vídeo, ¿no? Primero de todo, ¿vale? Acompañarme, ¿vale? Seguidme, que os quiero, eh, bueno, vamos a pasar a Twitter, ¿no? Primero de todo, ¿vale? Ayer escribí un pequeño hilo, bueno, un pequeño hilo, ¿no? A veces que es un extenso hilo, ¿no? En, en Twitter, ¿vale? En el que, bueno, pues, estaba explicando un poquito la actualidad del Legends Leyendo los comentarios que os leo de vosotros que me ponéis aquí en Twitter, en Instagram o en YouTube, ¿no? O si no, también en Twitch, que también podéis ir en Twitch, ¿eh? Sígueme en Twitch, enlace en la descripción, no sea mala persona, te lo vuelvo a repetir, no sea mala persona Eh, hice así un pequeñito resumen, ¿no? De cómo va el Legends, mi opinión, de qué se podría hacer, qué está bien, qué está mal, ¿no? Así que, si lo queréis chequear, ¿vale? Entráis a mi perfil y simplemente, pues, en mi perfil, ¿vale? Veréis que está aquí, ¿no? Sale a Videl, pero bueno, es un hilo que es bastante extenso, ¿vale? Bastante gente lo ha visto, bastante gente me ha opinado, me ha dicho que es un buen hilo Así que, os recomiendo que lo veáis Os dejaré el enlace del hilo en la descripción, ¿vale? Por si lo queréis chequear, podéis dejarlo un buen fan, un buen retweet, si veo que os gusta, ¿vale? Vale, siguiente, eh, vale, hoy os he publicado también, pues, la... Vamos a ir ya al Millón Staff, ¿no? Os he publicado, ¿vale? Una publicación también en Twitter, ¿vale? Que es que ya nos han puesto una fecha de preestreno, ¿vale? Para cuando vaya a estrenarse Que será mañana a las 4 de la tarde, hora española, ¿vale? En YouTube, ¿vale? En el 876TV, ¿vale? Os enseñarán la versión japonesa, ¿vale? Para la gente que sea de Japón, obviamente Pero ya es para los japoneses porque son los que crean el juego Y luego también tendremos la versión inglesa, ¿no? Que es la que miraríamos nosotros Yo no podré reaccionar porque a esa hora estoy trabajando Sí, tengo unos horarios que a las 3 de la tarde entro a trabajar Y pues a las 4 la verdad es que me pilla fatal, ¿no? Así que no podéis reaccionarlo Seguramente muchos de vosotros tampoco lo podréis ver Pero cuando llegue a las 6 de la tarde en casa Después de trabajar Obviamente haré un vídeo reaccionando Y comentando todo lo que pasa aquí De forma, pues bien, más bien, ¿no? O sea, más chill, sin prisas, ni pausas y tal, ¿no? Así que, ok ¿Dónde podéis encontrar el enlace para aquí, no? El enlace lo podéis encontrar, por ejemplo En la publicación de Dragon Ball Legends, ¿vale? En la cuenta oficial, ¿vale? Vais, aquí os pone que vendrá el vídeo en Staff El número 7 Y lo podéis ver aquí, ¿no? Clicáis en enlace y os va a llevar aquí, ¿no? Ya la gente está comentando y diciendo cosas Hay 26 personas que están waiting No sé qué hacen 26 personas esperando XD Cuando aún falta más de un día para que esto entre en vigor, ¿no? Para que esto inicie y tal Así que, bueno, dejadlo por el like Para apoyarlo, para que vengan cosas buenas, ¿no? ¿Qué nos dicen que pueda venir, no? El video en Staff 7 Es el tiempo para revelar Lo que pueda venirse En las próximas actualizaciones, ¿no? Y behind the scenes, ¿vale? Esto es más que nada Suele ser de películas, ¿no? De qué pasa detrás de las escenas De las películas y tal No sé si puede ser que venga algo así o no, ¿no? Pero bueno, y también Te van a hablar de El nuevo personaje Que va a venir en Dragon Ball Legends Sabemos que el miércoles Es prácticamente Confirmado al 98% De que Goten y Trunks transformables Van a venirse en Dragon Ball Legends No nos han dicho Que vayan a ser duales Porque en su momento Cuando sacaron la V-Jump, ¿vale? Bueno, pues eran personajes Que cada uno tenía su propia Art Card, ¿no? No sé si me entendéis Entonces estos personajes Al tener su propia Art Card A mí me da a entender Que van a ser personajes por separado O sea, que no van a ser personajes Que vayan juntos, ¿no? Veremos a ver qué pasa, ¿no? Con esto Pero que te pongan aquí La explicación del nuevo personaje Es que va a venir su nuevo personaje ¿Quién será? No lo sé Ahí ya os podéis hacer Vuestras pajas mentales Podéis decir Gogeta Blue Podéis decir Vegito Ultra Instinto Goku Ultra Instinto Vegito Super Saiyan Kaioken De Dragon Ball Heroes No sé Podéis decir lo que os dé la gana Porque aquí no sé Lo que va a venirse ¿Vale? Y luego, pues Seguramente Esperemos todos De que hablen un poquito Cerca del tema guilds Tema baneos Temas Que sean relevantes También en Dragon Ball Legends ¿No? Algo que sea muy pedido Por la comunidad Tema Zenkais Y etcétera Etcétera ¿Vale? Así que, bueno Pues estarán El productor Toshi Y otras personas Que no sabemos quién serán Estos dos cracks Seguramente sean influencers De Japón O algo así Pero bueno Toshi, por si acaso No lo sabéis Es el productor De Dragon Ball Legends Que mucha gente La verdad es que no está Muy contenta con él Mucha gente Dice que este hombre Estaba en Dokkan Battle Y una vez se fue En Dokkan Battle Dokkan Battle Empezó a creer De forma esporádica Mientras este hombre Está en el Legends Dice la gente Que no crecerá Como debería crecer Veremos ¿Qué pasará, no? Así que mañana Billion Staff 7 Noticias súper importantes Porque aquí siempre Anuncian cosas muy chidas Así que veremos a ver Qué pasa, ¿no? El hecho de que También haya un Billion Staff Es también muy probable De que al presentarte Un nuevo personaje También vaya a presentarte Un nuevo Zenkai ¿Vale? Hace un tiempo A Toshi Le hicieron una entrevista ¿Vale? Y al hacerle una entrevista Él jugaba con un bardo Que yo no he visto En esa entrevista No he perdido el tiempo Ni de haberla Podría haberos hecho Un vídeo de deciros Pero no lo he hecho Y a Toshi Le hicieron una entrevista En el que Él jugaba con Bardock Super Saiyan ¿Vale? Y ese bardo Bueno Simplemente La gente me decía Que pegaba más Y tenía un tanque Más de lo normal Que tanqueaba más de lo normal ¿Qué pasa con eso? Puede ser que simplemente Toshi Decidiese enseñar a Bardock En vez de poder ser Otros personajes Aunque para mí Resulta un poquito extraño ¿No? Porque Podría ser a Vegito Blue Que ese personaje Emblema ¿No? Podría ser a Majin Vegetta O podría enseñar No sé Cualquier LF más nuevo ¿No? Piccolo No sé Yo creo que Vegito Blue Sería la ideal ¿No? Para enseñarlo en un Billion Staff Una presentación O una entrevista O algo Él decidió enseñar a Bardock ¿El por qué Bardock? No lo sé No lo sé Entonces Aquí es donde entra Mi teoría Puede ser que este Bardock Fuese un pequeño Spoiler de que en este Billion Staff Bardock Zenkai Vaya a caer No lo sé O lo dejo a ustedes Eso Pero cuidado Porque si Bardock Zenkai cae Tendríamos al mejor Support del juego Y esto podría ser horrible Podría ser algo Que estaría fuera De nuestras manos Veremos a ver Que sucede ¿No? Veremos a ver Si realmente Acaba llegando Bardock Zenkai Si no acaba llegando Este Bardock Zenkai No lo sé ¿Vale? Eso ya Os lo dejo a ustedes ¿Vale? Os lo dejo a ustedes Que piensen a ver Que os parece ¿No? Así que pues chicos Para despedir el vídeo Vamos a tirarnos el Happy Weekend ¿Vale? Me decís que pensáis Acerca de todo lo que vaya a venir Este Tengo ahora mismo 4.444 cristales 4.444 cristales Porque a veces Tendrás un número Tan exacto ¿No? Así que Pues chicos Mira tenemos un Sparking ¿No? Parece que tenemos un sparking Así que Decidme Decidme que os parece Decidme si estáis hypeados Por mañana Si mañana tenéis ganas De ver el vídeo Que vaya a subir Viendo que cosas Nos puedan traer Yo espero que El personaje nuevo Que vayan a anunciar Aparte de Goten y Trank Sea algo que esté Verdaderamente bien No tenemos sparking Tendremos un extreme Y resulta que tenemos un extreme Que es bastante meh Así que Pues F ¿No? O sea Es algo F Recemos ¿No? Recemos chicos Ya sabéis En el enlace de la descripción Tendréis el tweet Que os puse ayer Del pequeño Bueno un pequeño Lo que hice ayer Vale Tendréis el enlace De Twitch Y también tendréis El enlace A Distintas redes sociales Mías De ver que Sucede por ahí ¿No? Así que chicos Nada más que decir Nos veremos próximamente En un nuevo vídeo De Dragon Ball Legends Pues dejadlo Un buen like Si queréis Apoyar Mis vídeos Y mi contenido Y eso Chao 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 Chao